Ahí está mi bebé, mi pantera Choco, hola mi vida Está mi leoncita, mi pantera Con los piecitos blancos y negrita, vean Mi niña chula Una de las cosas que me hacen más feliz es esto Es lo que disfruto más El hijo del hombre A veces Se enoja Pero Ella Igual que mi otra gatita afuera Son lo que me hacen más feliz El ser humano no necesita mucho para ser feliz Solamente tener amor Amar a los demás Amar a Dios más que a ti mismo Y amar a los demás más que a ti mismo Y tienes esa recompensa, vean Está feliz mi gatita Gracias a Dios A Sanjón y a la madre Jerusalén que están en el cielo Puedo disfrutar de mi bebé ¿Verdad mi amor? Aquí vivo Es mi baticueva Soy simple Esta es mi camita Aquí duermo Dios no vino a ser servido Sino a servir Si servimos con el corazón de la madre celestial Seremos muy felices Si quieres ayudar a la madre del mundo Palestina Where Guluma Gulam I know where you are And even though we don't speak the same language I know who you are I was there When you were created Do good, okay Save the world Save the kids Por favor, Gulam Amén Bueno This is where I live This is my My baticueva Ahí está la Princesa de la casa, mírala Come y come Mírala Yoko ¿Dónde está mi pantera? La pantera La pantera de la tribu de Judá Hola, mi amor No te vas a la pinche calle otra vez Pindejos